A principios de este mes, Mauricio Ackman, expareja de Aislinn Derbez, se dejó ver con una hermosa joven sonorense, y con esto se despertaron los rumores de que él tenía una nueva pareja. Poco después, a través de una entrevista, Mauricio confirmó que en realidad él sí tenía una relación con la guapa modelo llamada Paulina Burrola. Ambos realizaron un espectacular y muy hermoso viaje a Los Cabos. Sin embargo, ahora a la vida de Paulina ha llegado una muy, muy triste noticia. A través de sus redes sociales, ella dio a conocer que recientemente su padre ha perdido la vida. Paulina quiso dar a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial, ya que le sirve como un alivio. Ella puede expresar su sentir e incluso poder liberar un poco todo el sentimiento que trae consigo la pérdida de un familiar. En una fotografía, Paulina expresó las siguientes palabras. Dios, has recibido en el cielo a mi más grande amor, mi papá, amigo, mi consejero y el más fuerte. Sé que ahora descansa en compañía de sus seres queridos y que desde ahora es nuestro ángel que cuidará de nosotros por siempre. Papá, te extrañaré con todo mi corazón. En ocasiones una imagen dice más que mil palabras, pero para Paulina una fotografía no fue suficiente. En otra publicación aparece únicamente su padre. En esta fotografía ella le agradecía por todo su amor, su bondad y su cariño. El señor Ramón Oscar burró la tapia. Padre de la modelo sonorense, tristemente partió de este mundo a sus 67 años de edad. Esta noticia también se confirmó en redes sociales por los amigos de la familia, quienes inmediatamente no dudaron en publicar una foto, dándole sus más sentidas condolencias a Pau. El mensaje compartido a través de las historias de la ex concursante de Nuestra Belleza de 2014 decía lo siguiente. Nos unimos a la pena que embarga a la familia Burrola Morales, en especial a nuestra querida Paulina, por la sensible pérdida de su padre, Ramón Oscar burró la tapia. Que el consuelo llegue pronto con mucho cariño. En su misma cuenta, Pau también dio a conocer los detalles de los servicios funerarios, en los cuales le darían el último adiós a su papá. En este mismo mensaje, la sonorense también escribió. Fuiste al encuentro con Jesús, lo que reconforta nuestro sentir, porque estás en luz, renaciendo en paz y amor. Por las interacciones pasadas que ha tenido Paulina en esta red social, se pudo intuir que ella se encontraba en la Ciudad de México. Por esta razón, la modelo también deberá de trasladarse a Sonora, para poder estar en compañía con su familia. Debido a que Paulina es una mujer que cuida demasiado su vida íntima, no se conocen más detalles al respecto. Aún así, varios amigos de la joven le han dejado muchísimos mensajes, donde la modelo les ha contestado agradeciendo profundamente estos detalles que tienen con ella y con su familia. Hasta este momento, Mauricio Ockman, pareja de la modelo, no ha dado declaración alguna. En su Instagram, las últimas historias que aparecían eran del actor publicitando una marca de mayonesa, además de publicitar un sitio de comida mexicana. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.